Igualmente, un saludo muy cordial. Bueno, novedades, las últimas de Proteopas. Bueno, mina, que le tomamos ayer una ecografía, y en la ecografía nos reportó que la ruptura fibriliar que tiene no está todavía cicatrizada, como está ubicada en un músculo que se llama bíceps femoral, es un músculo grande, fuerte, que está en la parte posterior del muslo, en este caso el muslo derecho, entonces hoy le están practicando una resonancia para precisar la profundidad de la lesión, pero de todo modo ya con base en el resultado de la ecografía, definitivamente para el partido con 11 caldas, mina no va a estar. Descartado mina entonces, lamentablemente, ¿qué otro inconveniente con algún otro jugador? Está en proceso de recuperación Ramírez, hoy lo valoramos y ya prácticamente no tiene dolor, entonces está terminando la parte de fisioterapia y fortalecimiento muscular, y a ver si el fin de semana o el lunes comienza el trabajo de campo. ¿Patinho? Patinho, en la semana anterior, más o menos el martes, miércoles, refirió una fatiga en los isquiotibiales del lado derecho. Le tomamos una ecografía, no nos reportó lesión, estuve en el departamento médico hasta el domingo, el lunes comenzó a hacer espacio reducido, ayer también hizo espacio reducido, y refirió él que se resintió otra vez, que tenía fatiga en los isquiotibiales del derecho, hoy le tomamos ecografía, y en la ecografía no nos reportó ningún hallazgo, de pronto está un poquito fatigado, cargado, pero no hay ruptura muscular. ¿Pero no puede hacer entrenamientos con el equipo? No, 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 porque en este momento, de acuerdo a la evaluación que tuvimos hoy, una escala de 1 a 10 nos refirió 3, 4, entonces en esas condiciones tiene que estar en fisioterapia. Muchas gracias, maestro. Bueno, con mucho gusto.